Es muy probable que hayas visto esta planta con picos, en algún bulevar o parque, se utiliza con frecuencia porque no requiere demasiada atención y no necesita mucha agua, su nombre es agave americana. Esta palma de tronco grueso también es muy utilizada, y no es exclusiva de ciudades con playas, se ve hasta en el centro de la ciudad y se llama palmera canaria o fénix. Su altura varía de 1.5 a 3 metros y su nombre es caña de las indias. Planta ornamental muy popular en jardinería, gracias a sus colores verdes intensos, pero también está la roja o púrpura, su nombre duranta. Pasto liriope, follaje siempre verde por eso se usa mucho en decorar calles y avenidas. Exótica, ornamental, con olor a ajo y de bajo mantenimiento, se le conoce como ajillo o ajo ornamental, se le conoce como irecine roja, hoja de sangre o amaranto. Polinesia, palmita roja, planta muñeca. Pasto peniceto o cericura. Croto o cortón petra. Adelfa, baladre o laurel de flor. Palmera manila o de navidad. Fornio, lino de Nueva Zelanda. Palma zica, sagú o falsa. Agapando.